Parece que tuvimos una semana movidita, movidita, movidita en el oficialismo. Yo ahora que hago el programa una vez por semana siento que estoy totalmente desactualizada. Así que tengo un montón de amigos y gente conocida que me mandan muchísima información. Estoy descargando un archivo acá, pero me contó un pajarito, que no es el cuervo de ADN, porque el cuervo de ADN, el chileno me parece que anda noviando por la vida en Chile. No sé si está en Chile, está de vacaciones. Pero me contó un pajarito que en el balneario El Cóndor, vieron que en el balneario está la colonia más grande de loros. Bueno, un loro me contó. Que en Balneario El Cóndor, en la casa del senador nacional Miguel Pichetto, se hizo un asado. Resulta que se hizo un asado donde dijeron, bueno, listo, nos tiene podrido Alberto Beretilnek. Se terminaron todos los sentimentalismos, en marzo le rompemos la cara. Ahora, listo, no, en marzo se terminan todos los sentimentalismos para, con Alberto Beretilnek, el gobernador. Esto estaría pasando en Balneario El Cóndor, en un montón de reuniones que se están realizando, el senador con su sector. Por otro lado, Alberto Beretilnek que anda desesperado, buscando aliados, parece que está en algún tipo de negociación con Sergio Massa y está buscando operadores por toda la provincia porque la Pichi, Ani Pichinini, que ya la andó como candidata a gobernadora aquí en este programa, le está sacando un montón de gente y de referentes a Beretilnek. Entonces andan todos peleados por la vida buscando referentes. Se viene complicado el 2015 y lo más triste es que se viene complicado para todos nosotros porque mientras ellos se pelean, pero a fin de mes cobran 80 lucas, nosotros acá estamos bastante complicados de verdad, la plata no alcanza, los empleados públicos todavía no tienen, no llegaron a un acuerdo me parece los de ATV. Nikito, vos que andás en la calle, ¿llegaron a un acuerdo ya? ¿No sabés? No, no llegaron a un acuerdo. No, porque además dijeron que con ellos no se iban a reunir, así que debe estar medio complicado. Bueno, hoy íbamos a tener un programa dedicado en su gran mayoría a la salud, al sistema de salud y a lo que está pasando en la provincia. Nosotros tuvimos el programa el miércoles pasado y no sé si fue el jueves o el viernes que falleció Francisco Marín, amigo de muchos conocidos, estaba en el municipio, todos lo conocíamos bastante y fue una muerte horrible y además, hubo mucha impotencia en la sociedad porque faltaba, no había en el hospital un neurocirujano, Silvia tuvo que salir a buscar un neurocirujano, no había compresor, yo no entiendo mucho de lo que estaba sucediendo en ese momento, pero lo cierto es que el hospital no contaba con las cosas que debería tener por el grado de complejidad que es este hospital. Siga habiendo muertes en los hospitales de la provincia de Río Negro, la verdad es que es tristísimo, uno cuenta las noticias porque las debe contar, pero es horrible decir todo el tiempo que ya hubo un montón de muertes en la provincia de Río Negro y leí un Twitter el otro día de comunicación Río Negro después de que pasó esto, que en un paraje de la línea sur que ahora no recuerdo cuál era, el ministro de salud dijo que en ese paraje estaba todo preparado para... La salita estaba preparada para casos de accidentes, es como que nos están tomando el pelo porque acá se acaba de morir una persona porque hubo un accidente y el hospital de Viedma no estaba preparado, un hospital al que viene un montón de gente de un montón de otros pueblos de alrededor, gravísimo lo que está pasando en salud, estoy tratando de buscar acá si encuentro algo que tuiteó Claudia Beltramino y que yo lo quiero leer porque está muy claro, Silvia Palacios iba a venir hoy, no ha llegado, es probable que no venga, entonces me voy a tomar el atrevimiento de leer al aire lo que escribió Claudia Beltramino. A ver, acá está. Esto lo publiqué yo en mi Facebook, lo compartieron más de 120 personas, o sea, la gente de Río Negro todavía tiene fuerzas para seguir luchando por lo que le corresponde. En Río Negro la gente... ¿Se escucha bien el micrófono? ¿Sí, no? En Río Negro la gente muere por irresponsabilidad del gobierno provincial, por favor lean esto. Buen día, hoy voy a contar una historia que confío en que me ayudarán a difundir. Esta historia es personal, pero en el fondo es mi intento de desnudar el criterio ético de un gobierno. Acuso al gobernador, claro, es el máximo responsable, y a Pichetto y Peralta que hacen posible este escenario. Acuso al ministro de Salud Delfino a quien el gobernador sostiene, y Pichetto y Peralta ayudan a sostener. Y cada medio me dirá su responsabilidad. Le agradezco a ADN haber actuado como gente de bien. La cartera de salud de Río Negro tiene lamentables antecedentes. Cubría al menos 5 fatales en 2013. 5 muertos mínimo en el 2013. Siempre el titular de la cartera en esta gestión de Alberto Beretilnek fue el ministro Delfino. En septiembre de 2013 muere en hospital Sati, desangrada después de parto, paciente de Conesa que da luz a Mestresos en San Antonio Oeste. La información es prolijamente escondida por el gobierno rionegrino. Al consultar al director del hospital Conesa, Fabiana Peralta, ahijada política de Vichidomini, subraya que la muerte es de origen boliviana. Muere paciente de Dinahuapi porque no hay chofer, despedido por ser afiliado a la UCR y ambulancia que lo lleva a Bariloche. Muere en Roca paciente de 53 años porque la ambulancia se demora cerca de una hora y media. También en septiembre de 2013 estuvieron suspendidas las cirugías en Roca porque no había camilla de cirugía. En julio de 2013 se produce la dudosa muerte de la señora Frino en el hospital de Conesa. También hubo muertes dudosas en otros hospitales provinciales. Ayer, 15 del 2, escribí un obituario desde el corazón. En el hospital Sati declararon la muerte cerebral de mi amigo Francisco Marín. Su pareja repite que los médicos dicen que solo resta esperar que el corazón deje de latir. La negra lamenta que en la noche anterior, después del accidente, no hubiera habido neurocirujano. Neurocirujano. El hospital Sati es de complejidad 6 y efectivamente no tiene neurocirujano. Cerca de las 14 me avisan que al paciente declarado con muerte cerebral empezaban a dializarlo. El nefrólogo y buena persona Carlitos Ochoa le había dicho a la negra que Francisco tenía una mínima esperanza. Le pido y agradezco aquí públicamente a ADN, esperen porque acá se meten cosas raras en la computadora, disculpen, no sé, son los juegos de Santiago. Que vaya al Sati a entrevistar a la negra Palacios. Todo aquí cuanto les cuento está registrado en la entrevista, en el diario ADN. A las 21 me informan que el Sati compró un descompresor, 18 mil pesos, y consiguió a un neurocirujano que operaría a Francisco. El compresor no podemos confirmar quién lo pagó. El doctor Gutiérrez, el ex neurocirujano del Sati, que renunció por razones de salud, accede a operar al paciente. Gutiérrez accede por medio personal de la negra que fue a su casa a buscarlo y porque es buena gente. En la noche operan a Francisco, declarado en la mañana con muerte cerebral. En la última parte de esta mañana estamos hablando del 15 de enero. Celebra que Francisco aguantó bien la diálisis y la operación. Resumiendo, todo este gobierno es responsable por acción u omisión de este desquiciado y patético episodio. He escrito historias de otros, lo hice desde el corazón. He luchado por desnudar la canallada de salud pública de Río Negro. Esta vez escribí un obituario rindiendo homenaje a un amigo. No hizo falta. La gestión de Alberto Beretilnec y el ministro Delfino no pudieron con Francisco. En realidad esto lo escribió el 15 de enero. Francisco luego falleció. Yo lo quería leer porque un montón de gente nos ayudó a difundir esta historia. Le agradezco a cada persona que compartió esto de Claudia Beltramino. Pero nosotros tenemos que tener como un panorama real de lo que está pasando en la provincia. Parece que ahora la cartera de salud se la habría ofrecido Alberto Beretilnec a Arriaga y Arriaga no aceptó. Mientras siguen con estas idas y vueltas la gente se sigue muriendo. La verdad es que es tremendo. Voy a cambiar de tema. Nikito voy a ver que me llegó un regalito de Cristina que le mando un beso enorme a Cristi que estuvo en Entre Ríos. A ver, lo voy a romper. Dicen que hay que romperlo. ¡Ay, qué lindo! Yo colecciono mates de diamante Entre Ríos. Gracias, Cristi. ¿Acá estoy? Acá. Hermoso. Gracias, Cristi. Muchísimas gracias por el regalo. Gracias. Sos un sol. Muchísimas gracias, Cristina. Ahora sí, nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más para contarte mejor. Vamos a hablar de un montón de cosas. Ya está Diego Rojas con nosotros que es un cantante, es un autor, cantautor, ¿no? Vamos a escuchar algunos temas con él. Está dando vueltas por el mundo. Se ha quedado con una viedmense, querido. Te has quedado con una viedmense, por eso andás por acá. Y va a cantar hoy acá con nosotros y mañana va a estar en la ochava. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más para contarte mejor.